Un año más la Televisión Municipal de Ciudad Real emitirá en directo todos los desfiles profesionales de la Semana Santa Ciudad Prealeña. Siete días de programación especial que comenzarán este domingo de Ramos por la mañana, acompañando a la Hermandad de las Palmas y que continuará por la tarde con la Hermandad del Santísimo Cristo Ultrajado y Coronado de Espinas y Santa María del Perdón y con la Hermandad del Prendimiento de Jesús Cautivo y María Santísima de la Salud. TRTV renueva así su compromiso de servicio público con un despliegue de efectivos humanos y técnicos para que los telespectadores de esta cadena puedan ver desde sus hogares o a través de cualquier dispositivo móvil detalles de las salidas de cada hermandad y cofradía, admirar la belleza de las imágenes y emocionarse con los sonidos y silencios. Y lo hará como siempre, desde la Plaza Mayor y el miércoles santo por la tarde desde el pasaje de la Merced, entorno en el que se concentra numeroso público y de gran carga emocional para los cofrades. TRTV ha preparado una completa programación de más de 20 horas de directo, además de las redifusiones diarias y en la que también tendrán cabida retransmisiones de la Semana Santa de años anteriores. Las conexiones estarán conducidas por Juan Domínguez, que contará con las aportaciones de hermanos mayores, capataces, costaleros, músicos, conciliarios y periodistas. Semana Santa de Ciudad Real, declarada de interés turístico nacional, en directo, en CRTV, en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales.